¿Es tóxico ingerir vitamina B12? Y en el otro extremo, es verdad lo que dicen muchos videos de que si tienes mil y un síntomas diversos, necesitas suplementarte con esta vitamina, fatiga, piel pálida, dolores de cabeza, síntomas depresivos, problemas gastrointestinales, dificultad para concentrarse, dolor o inflamación en la boca y lengua, hormigueo o sensación de entumecimiento en pies y manos. ¿Qué tanta de la información que encontramos en la red alrededor de esta vitamina es verídica? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! Repito el recordatorio frecuente, antes de hacer cambios importantes en tu dieta o de consumir algún suplemento alimenticio, discute esto con tu profesional de la salud de confianza que conoce tus necesidades particulares. ¿Qué es la vitamina B12? Hablamos de un micronutriente que se encuentra disponible en algunos alimentos, sobre todo en aquellos de origen animal. Esta vitamina puede tener varias presentaciones moleculares. Quizás hayas leído en alguna ocasión que esta vitamina tiene distintos nombres, pero todos estos compuestos de la familia de la vitamina B12 contienen cobalto, por lo que colectivamente se les llama cobalaminas. La vitamina B12 es necesaria para el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso central. Nuestros nervios requieren conservar una capa protectora llamada mielina. La B12 es esencial para sintetizar y mantener esta capa. Esta vitamina también está involucrada en la formación de glóbulos rojos sanos y la síntesis del ADN. El proceso en el que se descubrió esta vitamina derivó en dos premios Nobel. A inicios del siglo XX había pocos tratamientos para la anemia y su variante, la anemia perniciosa que se consideraba mortal. Entre quienes estudiaban el tema, George Whipple identificó que en perros a los que se había inducido anemia, si se les daba a comer hígado crudo, se recuperaban. Por su parte, George Minot y William Murphy identificaron que la ingesta de hierro resolvía la anemia en perros y que había otra sustancia que ayudaba contra la anemia perniciosa en los humanos que no servía con los perros. Por sus trabajos en esta área, en 1934 los tres recibieron el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Esta sustancia misteriosa que no era hierro llevó eventualmente a la identificación de la vitamina B12 gracias a Dorothy Hodgkin que en 1964 recibió el premio Nobel de Química por esto. Gracias a estos trabajos, en la década de 1950 se desarrollaron procesos para producir vitamina B12 a gran escala a partir de cultivos bacterianos. Desde entonces tenemos cómo tratar ambos tipos de anemia. ¿Qué síntomas puede presentar una persona con deficiencia de vitamina B12? Literalmente todos los síntomas que mencioné al inicio del video podrían asociarse con deficiencia de vitamina B12, aunque no todo el mundo los presenta. Fatiga, piel pálida, dolor de cabeza, síntomas depresivos, problemas gastrointestinales, dificultad para concentrarse, dolor o inflamación en la boca y lengua, hormigueo o sensación de entumecimiento en pies y manos, entre otros. Hablando específicamente de la anemia perniciosa, algunos de los síntomas asociados incluyen problemas digestivos como náuseas, inflamación y pérdida de peso. También puede suceder daño en el sistema nervioso que provoca debilidad muscular, pérdida de memoria o incluso demencia. Pueden ocurrir palpitaciones e incluso daño del nervio óptico que puede afectar la visión. Cabe aclarar que la vitamina B12 sí se puede almacenar como reserva en el hígado. Esto significa que puede pasar algún tiempo entre que tengas una baja ingesta de esta vitamina y que se presente algún síntoma. Por otro lado, entre más tiempo pases con una deficiencia de vitamina B12, más intensos pueden ser los síntomas y mayor es el riesgo de que el daño sea permanente. ¿Qué factores pueden provocar que tengas una deficiencia de vitamina B12? Hay distintas causas. Por ejemplo, haberte sometido a una cirugía que retire parte del tejido de tu estómago, incluyendo cirugías de bypass gástrico, extirpación quirúrgica de alguna sección de tu intestino delgado, tener demasiadas bacterias nocivas en el intestino delgado, tomar algunos medicamentos que pueden interferir con el metabolismo de esta vitamina, por ejemplo, algunos antibióticos, medicamentos para la diabetes como la metformina o medicamentos para el reflujo estomacal, tener una infección por tenia, este es un parásito que se contrae al comer pescado infectado, sufrir afecciones médicas que afectan el sistema digestivo como la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn, sufrir de enfermedades autoinmunes endocrinas como hipoparatiroidismo y enfermedad de grapes que aumentan el riesgo de desarrollar anemia perniciosa, seguir por varios años una dieta vegetariana o vegana que no incluya suficiente vitamina B12, ahondaré un poco más en este punto más adelante. La deficiencia de vitamina B12 se puede corroborar a través de mediciones de laboratorio. Antes de seguir, déjame comentarte que este proyecto sobrevive gracias a tus donaciones. Si deseas apoyar la creación de contenido, puedes dar clic en el botón unirme para contribuir mensualmente. En otras noticias, próximamente ofreceré cursos de comunicación de ciencia. Si quieres enterarte cuando esto suceda, en la descripción del video encontrarás un nuevo enlace para registrarte a esta lista de distribución de correos, junto con el otro enlace para recibir el resumen mensual de nuevos contenidos. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. ¿Cuál es la ingesta diaria recomendada de vitamina B12? Como puedes ver, la dosificación requerida por día es baja. Hablamos de menos de 3 microgramos diarios, pero esta vitamina está presente principalmente en alimentos de origen animal, como el pescado, aves, res y en menor proporción en huevos y productos lácteos. Para las personas que principalmente consumimos alimentos de origen vegetal, es posible también encontrar cereales y otros alimentos fortificados. La forma más común de vitamina B12 en los suplementos dietéticos es la cianocobalamina. Otras formas de vitamina B12 que puedes haber escuchado mencionar son la adenosilcobalamina, la metilcobalamina y la hidroxicobalamina. La absorción de esta vitamina es cercana al 50% en dosis inferiores a 1 y 2 microgramos, pero esta absorción baja sustancialmente si se ingieren dosis muy altas. Por ejemplo, con una dosis de 1.000 microgramos se absorbería quizás un 1.3%. ¿Quiénes están principalmente en riesgo de deficiencia de vitamina B12? Mencioné previamente diversas situaciones asociadas con esta deficiencia, pero es importante poner atención en dos grupos específicos de personas. Por un lado, hay literatura que ha identificado entre el 3 y el 43% de los adultos mayores en riesgo de deficiencia de B12, particularmente personas con anemia perniciosa y personas que tienen infección de helicobacter pylori que puede derivar en gastritis atrófica. Este es el nombre técnico que significa que hay una pérdida y atrofia de glándulas gástricas. Esta gastritis puede dificultar la absorción de B12 porque modifica la cantidad de ácido y pepsina en la mucosa gástrica del estómago. Esto además facilita el crecimiento de bacterias en estómago e intestino delgado que consumen la B12, permitiendo que haya menos vitamina disponible para la persona afectada. Y por otro lado, si los alimentos donde la vitamina B12 está más disponible son los de origen animal, entonces las personas con dietas vegetarianas, y más aún las personas con dietas veganas, deben verificar tener una ingesta suficiente a través de alimentos enriquecidos o suplementación. Como lo he dicho de manera insistente en varios videos, si vas a tomar suplementos, es importante que al menos busques los que tienen algún tipo de certificación, ya que este tipo de productos no pasan por ningún tipo de verificación de rutina, ni siquiera por parte de la FDA en Estados Unidos, porque no son medicamentos. La cianocobalamina contiene cianuro. La razón por la que me enfoco en esto es porque hace tiempo me topé con un video súper popular donde una persona, un influencer, decía que si estás tomando vitamina B12 a partir de cianocobalaminas te estás envenenando. La respuesta corta a esto es no. No te estás envenenando aun si tomaras 5 o 10 microgramos al día de cianocobalamina. La respuesta larga te la puedo presentar con distintas variantes. 1. Si una persona inhala cianuro y se intoxica, la recomendación que encontramos en literatura como esta es la inyección de hidroxicobalamina porque esta se une con el cianuro, forma cianocobalamina y se puede orinar. Es decir, hay presentaciones de esta vitamina que se asocian con un remedio contra el cianuro y se sabe que la cianocobalamina puede ser orinada. 2. De acuerdo con artículos como este, no existe en la literatura un solo caso documentado en el que alguna persona haya presentado intoxicación por cianuro por ingerir cianocobalamina. 3. La vitamina B12 es sintetizada por bacterias que habitan en el intestino de diversos animales pero no en humanos. Por eso es que se le encuentran alimentos de origen animal y es un micronutriente que necesitamos consumir. La forma en que obtenemos B12 para enriquecimiento de alimentos o suplementación requiere entonces el uso de estas mismas bacterias que trabajan por fermentación. Igual que sucede con las bacterias que producen el yogur, por ejemplo. Como les decía previamente, en realidad cuando hablamos de vitamina B12 nos referimos a una familia de compuestos que comparten al tener un átomo de cobalto. Pueden diferir en qué más tienen pegada a la molécula. La fermentación que nos dan las bacterias produce dos formas de B12, adenosilcobalamina y metilcobalamina. Ninguna de estas dos formas es muy estable. Si de aquí se hacen suplementos, estos se pueden degradar. Una opción es tomar estas formas de B12 y hacerles un tratamiento con cianuro de potasio. Con esto se produce cianocobalamina, que sí es estable. Cuando ingieres la cianocobalamina, se convierte de nuevo en adenosilcobalamina y metilcobalamina, las originales. En este proceso se libera cianuro. Sí, es verdad, pero la dosis hace el veneno. Dijimos que la ingesta recomendada diaria de vitamina B12 es menos de 3 microgramos por día. Supongamos, para facilitar los cálculos, que consumieras mucho más. Digamos, 1000 microgramos de cianocobalamina. El porcentaje de cianuro que existe en este compuesto es algo así como el 2%. O sea que en 1000 microgramos de B12 ingerirías 20 microgramos de cianuro. Para que tengas con qué comparar. El contenido promedio de cianuro en las almendras dulces es algo así como 25 miligramos por kilogramo de almendra. Si una almendra dulce pesa alrededor de un gramo, quiere decir que en una almendra dulce consumes como 25 microgramos de cianuro. Yo consumo todos los días 4 o 5 almendras. Fácilmente, yo consumo más cianuro todos los días en almendras dulces que lo que ingeriría en una suplementación exagerada de 1000 microgramos de B12. La dosis letal de ingesta de sales de cianuro varía un poco según la fuente que consultes. Pero de acuerdo con este sitio para profesionales médicos, la dosis letal por ingesta de sales son 50 miligramos de cianuro. Los 20 microgramos de cianuro que calculamos que se ingerían en una dosis de 1000 microgramos de B12 equivalen más o menos a 1.04% de la dosis letal. Así que como ves, es muy improbable que la ingesta ordinaria y recomendada de vitamina B12 con cianocobalaminas sea peligrosa desde el punto de vista de la ingesta de cianuro. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos las posibles bondades para la salud de tu cerebro del consumo de creatina. Recuerda que puedes apoyar a creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.